Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condomín. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Jataita sin aliento. ¡Hijo de libre! Mi Taita, el rocento, se pasa piropeando, a cuantas vecinas el ojo le han echando. Mi Taita, el rocento, se pasa piropeando, a cuantas vecinas el ojo le han echado la medicina. ¡Yo también! Espero que no sea verdad lo que estoy pensando. Ya, ¿terminaste? ¿De qué tengo que tener paciencia? ¿Ya te fuiste a mi pieza, insolente? ¡Fuera! Lo único que logras es que andote callada es confirmar mi sospecha. Gracias. Mira, te voy a enseñar algo. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Así que aprenda a ser calladita para que no tenga problemas, ¿ya? Voy a averiguar lo que está pasando, mamá. ¡Ah, ya sí, ya! ¡Lo voy a averiguar! ¡Chau, chau, chau! Don Roberto. Facundo. ¿Qué sorpresa verte acá? Bueno, si vamos a ser socios, tengo que empaparme el negocio. No es necesario, Facundo, no. Tú sabes, los trabajos de oficina acá son súper aburridos. Muy bien. No, pero no hay problema, pues así. Yo soy un trabajador, yo no le hago asco al trabajo. Bueno. Bien, entonces aprovecho de contarte que la firma va a ser mañana a las 8 de la tarde y después vamos a abrir un vino para la ocasión, ¿eh? En honor. Estas ocasiones hay que celebrarlas siempre. Harto contentazo, lo veo, oiga. Y tengo mi razón, ¿no? ¿Te parece? Claro. Oiga, don Roberto. Usted me va a disculpar, pero... ¿A usted no le importa nada lo que pasó con doña Isabel? Facundo. La procesión va por dentro. Me parece muy feo que me lo restrigues en la cara. No, no. La verdad es que yo lo decido porque, en el fondo, quiero pedirle que, por favor, usted no se desquite con ella. Yo soy el responsable de todo lo que pasó. O sea, la culpa es mía. No es necesario, Facundo. No es necesario. Yo conozco a mi mujer. Yo tengo la capacidad de perdonar, a diferencia de la Rosa, que seguramente ella no la tiene. A ver, perdóname. ¿Qué me está tratando de hacerme? No todas las personas pueden perdonar la infidelidad. Sin conocer a la Rosa en profundidad, diría que ella nunca aceptaría una cosa así. Escúcheme, don Roberto. Si no juega porque usted me está chantajeando, yo nunca firmaría para ser socio de su empresa. Pero ahora que tiene lo que quiere, le voy a advertirle algo con Facundo Carmona. No se juega. Lo tengo claro, Facundo. Relájate, relájate, por supuesto. Me vas a agradecer haberte hecho socio de mi empresa. No, 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 no. Vamos. A ver igual, mamá. Recuerdos de nuestro fantástico plan. Mamá. ¿Qué es esto? ¡Gracio! ¡Gracio! Rocío, ¿qué está haciendo aquí? ¿Usted sabe que a su mamá no le gusta que entren cuando ella no está? Déjame pasar a Ale. Espérate, es que te buscan. ¿Quién? No quiero ver a nadie. ¿Quién? El chiquillo al lado. ¿Seguro que no quiere bajar? ¿Señorita? A ver, a ver, a ver, para, 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 señorita, ¿y a usted qué le pasa, oiga? A ver, míreme, ¿está bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio con su mamá? No, nada, no me pasó nada, tranquilo, de verdad, no me pasa nada. Ya sé, apuesto que vino el Diego ese y le está molestando. ¿El Diego? No, al Diego no lo veo hace tiempo. De más, pues si ahora, con eso de que ando molestando a mi hermana, ¿Cómo? Mire, yo no sé si así contarle, pero el Diego ese le anda haciendo los puntos a la joya y le apuesto que es para puro sacarme picamino más. Suena como algo que el Diego haría, sí. Sí. Oiga, ¿me vas a contar lo que le pasa? No, si no, no me pasa nada, de verdad, me siento mal, tengo como ganas de vomitar, no sé. ¿Por qué mejor no te vas y hablamos después, más ratito? ¿Me estás bromeando? No, no, te estoy hablando en serio, pero es súper en buena, de verdad. Prefiero que te vayas y quiero descansar un ratito, quiero dormir, no me siento bien. Ya. Ya, pues. Ya. Venga, mire, lo que usted necesite, Maíza, yo voy a estar ahí, atento. ¿Estamos? Vamos. Cuídese. Así. ¿Piduco? ¿Qué andas ahí haciendo acá al lado? Te acabo de ver. Nada, Mita, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Te he dicho hasta el cansancio, hijo, hasta que me he dado punta. Te he dicho que no te quiero ver con esa niñita loca de acá al lado, te lo he dicho, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Mita? Es que yo lo que no entiendo, pues, oiga. ¿Qué cosa? La Susana es amiga de la Ignacia. ¿Ya? La Yoya es amiga del Felipe. El tata la anda tirando los corrió a la nana. Mi tata quiere hacer sociedad con el vecino, más encima usted tira una empresa con la vecina. ¿Cuál es el problema, pues? No, yo ya no tengo ninguna empresa, esa cuestión ya se acabó, ya. Es que, ¿sabes lo que no entiendo? Es que todos tienen algo que ver con la familia al lado. Y yo no puedo tener nada con la señorita Rocío. ¿No es un poquito injusto, oiga? Mijito, no es que sea injusto. Lo que pasa es que yo sé que esa niñita lo va a hacer sufrir. ¿Cómo? ¿No entendís, Piduco? Es que no entiende usted, Amita. Esa no es una razón de peso, ¿sabes? Usted ni siquiera la conoce, pues. ¿Sabes qué, Piduco? Me lo dice mi corazón de madre. No me gusta esa cabra pa' ti. ¿Sabes qué? Sí, harta pena me da, Amita. Pero al que le tiene que gustar es a mí y punto, ¿estamos? Además, usted ya no lo puede evitar, ¿sabes? Oye, ¿vos desde cuándo que me venía a levantar la boca, abro, miércale, insolente, atrevido? Ya, te fuiste pa' tu pieza, castigado, miércale. Eso, Amita. Muy bien, muy bien. Eso es lo que usted va a decir ahora, mandarme pa' la pieza a encerrarme ya que no tiene nada que discutir conmigo, ¿cierto? ¿Sabes qué? ¿Quiere que le diga algo? ¿A ver qué me va a decir? Usted sabe perfectamente que no puede nada por irme que yo esté con ella. Ay, gusana, si hasta el Diego está loco con mi popularidad, po. Sí me comentó una foto que dice que estoy re buena moza aquí en el desfile. ¿Viste todo lo que escribieron de mí en la internet? Yo ya me lo he contado como 20 veces. Ay, Carmen Carmona. La belleza que nació de las profundidades de la tierra. La nueva belleza que refleja nuestra identidad. Nuestras páginas dicen que te veis gorda. Ay, pura envidia nomás, po. Si yo estoy sanita, así nomás la cosa. Además, la Francica debe estar con el lazo más tirado que nunca. ¿Viste que de ella no salió ni una foto del desfile? Ya, córtala con quechiporrearte tanto, Yoya. Te creí la muerte en bote. Si el desfile ya pasó, ya hay hartos cahuines que le trajo a tu mamá, oye. Pero abuelita, ¿qué estás diciendo? Si esto está recién empezando para mí, po. Yo estoy segura que a mí me van a llamar de alguna marca para que yo sea la carita ahí de la marca. O quizás me llamen para un reality show. Déjate hablarle cera. Oye, estudia mejor. Sácate esos pajarracos de la cabeza, mejor. ¡No! ¡No! ¡Feli! ¡Feli, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Qué espantoso! No salgo en ninguna foto del desfile. Ni siquiera me mencionan en la prensa. ¿Querí? ¿Toma? No. Francisca, ¿por qué no dejáis de darle vuelta al asunto del desfile? No vale la pena, en serio. No, para mí sí vale la pena. No salgo ni siquiera mencionada, mi amor. Solamente dicen cosas de la Carmen's. Carmen, la mina Chick Camp. Carmen's, la súper rústica. ¡Qué asco! Ya. Córtala. Deja de mirar estas fotitos. ¿Por qué no hablamos de otra cosa mejor? ¿Sabes qué? La culpa de esto la tiene tu mamá. Y el chueco, el Vitorio. Sí, pues hay que ser muy traidor para no darse cuenta que yo soy un millón de veces mejor que esa niñita. ¡Un millón, mi amor! Ya, Francisca, córtala. Córtala, en serio. Tú estás ahí obsesionada con la Carmen. ¿Por qué? Deja de compararte con ella. Espera un poquito, Feli. A mí me están perjudicando. Nadie te está perjudicando. A ti te debería preocupar más lo que me pasa a mí que lo que pasa con esa niñita. Pero sí, obvio que me preocupo. ¿Ah, sí? Sí, me preocupa todo lo que te pasa a ti, pero... Pero, Francisca, hay un límite, ¿no? ¡No! No hay un límite, Feli. No hay un límite porque la Carmencita siempre te sale con la suya. Y la que sale perjudicada, mi amor, soy yo. Francisca, ¿sabes qué? ¿Qué? Me tienes un pito en la oreja. Te lo juro que me estoy aburriendo. Lo único que haces todo el día es hablar de lo que hace y lo que no hace la Carmen. Por favor, ¡para! ¿Me puse la tera? Sí, muy la tera. Ay, cosito, perdóname. Perdóname. A veces me pongo la tera, perdona. Lo que pasa es que yo soy demasiado sensible, mi amor. Yo soy muy sensible. ¿Me perdona? ¿Me perdona? Ya, veo aquí. ¡Uy, mi cosito! Tenís visita, Rosa. Le dije que estabais así como a buta acá, pero la señora, dale, que dale con qué te tiene que ver. Oye, te tengo súper buenas noticias, Rosa. Ay, las doy, Isabel. Sí. Ya, mejor yo las dejo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Vendimos todo, toda la colección, se vendió todo. Rosa, te mueres, todos los tejidos, todo nos fue reje... A ver, déjame mirarte. Qué bueno. Hola. Hola, pero no me grites, no me hable tan fuerte. Mira, que ando con un dolor de cabeza que no me lo aguanto. Ah, pero mira, yo te voy a ayudar. Mira, tengo unas pastillitas maravillosas, unas sublinguales. Te tomáis una de esas, te las poniabas con la lengua. Te tomáis dos para si te amores. Yo ni me voy a tomar ni una cuestión de esos fármacos aquí en esa casa. No se usan esos fármacos. A ver, espérate. Tiene un pedazo de papa en el ojo, espérate. A ver, ahí. Ay. Ya. Puras cositas naturales nomás usamos nosotros. No, no, no nos gusta. Ya bueno, quédate tranquila, no te preocupes. Mira, ya, yo me voy entonces y mañana te paso a dejar el cheque por la plata de todo, ¿ya? Adiós. Ya, pero, oye, ¿sabes? Antes que se haya, ¿sabes que le quiero? Que le quiero hacer una preguntita, oiga. Como lo que quiera, Polinda, diga. ¿Usted sabe por qué mi marido cambió así tan rápidamente de opinión, así y ahora si quiere firmar contrato con su marido? ¿Sabe usted por qué? No, no, no tengo la menor idea. Mira, te doy un consejo. No te metas ahí en las cosas de los hombres, mamá. Mira que si no te va a oler mal la cabeza, ya. Chao. ¿Y sabes lo que pasa? Que el Facundo nunca ha tomado decisiones sin anteconsultarnos a nosotros, po. Ah, eh, puede ser la ciudad, que lo está cambiando un poco, pero no pensí tanto que se te va a fundir el mate, ¿ya? Yo te traigo el cheque mañana, ¿ya? Descansa, un besito. Adiós. Oiga, doña Chabela. Perdón. Perdón, mi nombre es Isabela. Ah, ¿sabe que no me gusta Nahita, Nahita, lo que pasó anoche? Ay, no, es que me perdí, no sé, ¿qué pasó anoche? El Facundo no tenía cómo saber lo de la cuestión del desfile. Y para mí, que usted tiene que ver con todo lo que pasó. ¿Yo? Ah, pero ¿cómo yo? ¿Por qué? O sea, imagínate, la Rosita es como una luz de talento. ¿Para qué le iba a perjudicar yo? Sería absurdo, es como dañarme a mí misma, ¿no? ¿Va a separarle a su marido, pues? ¿No ve que así usted puede hacerle y deshacerle, ah? A ver, señora Perpetua, usted se está confundiendo de persona, permiso. Mire, por el momento no tengo cómo probar que usted está detrás de todo esto. Pero tenga cuidado, porque la vida da muchas vueltas. No me vuelva a tocar. ¿A mí con esas cosas? No. ¿Ah? Adiós. Adiós. Yo no soy más de cansado, estoy agotado. Oye, mira qué vieja más patúa y puntúa esa, oye. ¿Quién? La vieja, está la mamá de la Rosa, la que anda con unas etiquetas colgándose. ¿Y cómo me dijo? Doña Chabela. Mirá qué ordinaria es Doña Chabela. Tengo cara de Doña Chabela, yo no. Doña Chabela. No, o sea, Lady Elizabeth, no sé Queen Elizabeth. Ay, mujer, no le hagas caso. Oye, ¿qué estaba haciendo en la casa de los Carmonos? Afi, hablar con la Rosa, a ver si cachaba algo, pero no cachaba nada. Te mueres. Para con las patas. Está destruida, destruida. Tenía hasta papas acá pegadas. Pobrecita, ¿ah? Isabel, no estires más el elástico, ¿ah? No hables con los vecinos hasta que hayan firmado. Ya. Muy bien. Así lo quería pillar a los dos. ¿Qué pasa ahora, Rocío? Pasa, papá. Que supe cómo lograron convencer al vecino para que firmara en la empresa como socio. Vi tus fotos con el papá del pibuco, mamá. Son muy asquerosos. Ay, ay, olorcito, rosa, tartalita, una rosa para otra rosa, güey. Ay, qué andáis, amor, os siento. Oye, ¿sabéis que vino la Isabel, es, a hablar conmigo? Ah, sí, que es lo que te dijo. O sea, ¿qué vino? Nada, pues, me vino a decir que la venta de los tejidos ahí han andado súper buenas, que ganamos cualquier cantidad de plata, que la gente los compró así como pan caliente. Sí, qué bueno, güey. Así es, está re contenta. No, 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 ¿te dijo ni una cuestión más? Nada más, pues, ¿qué más me iba a decir si yo prometí que no iba a seguir tejiendo y yo las cuestiones las cumplo? Yo cuando prometo una cuestión, yo las cumplo. Bien. Yo igual creo, Tortolita, quizás me fui un poco con el margarito, con no dejarte tejer. ¿Con el margarito? O sea, al chancho, vos me entendí. Ah, no, no, pero si yo te entiendo, si, si está bien, si, yo comprendo. Eh, lo que sí te quiero preguntar es, igual corre la cuestión de nuestro compromiso. ¿La fiesta? Sí, por supuesto que sí, pues, mi Tortolita. Lo que sí, yo quiero que mañana todos me acompañen a la firma de la cuestión, para que aprenda, para que vea cómo se firma, pues, ¿eh? Sí, pues. Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir un favor, oye, que hablís con el piduco. ¿Qué es lo que pasó con el cabro? El cabro pesado, este, ¿sabes qué? Yo no te quería decir, para no problemarte más, porque sé que tenés montones de problemas, pero el cabro anda terriblemente insurrecto. No, me caes, no tenés idea que te haga un problema insurrecto, güey. No, si te, no me refiero nada a esa cuestión, no, lo que pasa es que está desgobernado el cabro, insolente, falta respeto conmigo, no me hace caso ya, en nada. ¿En serio? Ya, bien, estate tranquilo nomás, yo voy a ir a hablar con el cabro. ¿Cómo pudieron hacer una cosa así? No, 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 no le hagas caso, ¿ya? No, no, Rocío, no. Es que, no. Rocío, a ver, a ver, a ver. Hija, ¿me podés decir de dónde sacaste todo esto? Vi las fotos que tú le mandaste a la mamá al MEI, así que no siga ahí mintiendo, papá. ¿Qué vamos a hacer, Isabel? Yo me hago cargo. A ver, Rocío, ven acá, ven acá, ven acá, siéntese ahí, ya, mire. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Ir a hablar con el matrimonio al lado y contarles todo? No, pues, ¿qué? ¿Lo vas a destruir? No, eres tan egoísta, yo no te he criado así. Ustedes no pueden obligar al papá del piduco a firmar por culpa de esas fotos, papá, pero piensa, esto es un chantaje. No teníamos otra alternativa, estamos quebrados, lo perdimos todos, no ganamos ni un peso, nos van a embargar, ¿entiendes? ¿Qué querías que hiciéramos? Tú no harías así, papá. ¿Qué estás haciendo? Tú no harías así, te da lo mismo que tu señora se acueste con el vecino a te dar lo mismo. No, 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 yo no me he acostado con nadie, no, lo que hicimos fue por la familia, Rocío. Ah, claro. Sí. Sí, lo hicimos por la familia, porque queríamos hacer un sacrificio por todo, por eso. Por la familia, por la familia. Sí, por la familia. Esto lo hicieron por ustedes, por plata, y una familia no se constituye solamente de plata. No, de verdad que ustedes dos son, son un partido inmoral, papá, no sé. Mira, si tú vas a hablar con el guasoto, yo no te hablo, nunca vas en la vida. No sé en qué momento se transformaron en esto, papá. No sé. Rocío, Rocío, Rocío. Oye, oye, ya, tranquilo, si no va a ser nada, yo la parí, yo sé. ¿Que acaso no te importa? ¿Sí? ¿Que pienses que te acostaste con el guaso? No, porque no me he acostado. Pero mucho más importante es la firma de mañana. Ay, tan buena la chiquilla que estoy dibujando, ¿ah? Pid, pid, no, ah. ¿Y esta cuestión? Ah, ¿qué? No es nada, Piduco, pásamela. A ver, hombre, a ver. A ver. Ya, pues, Piduco, no seas metiche. ¿Pero por qué, hombre? Acá hay un 7, po. Y el 7 hay que mostrárselo al mundo entero por una buena nota. Cosa mía. A ver. Miéntate aquí. Miéntate con tu hermano. A ver, ¿qué pasa? Cuando uno está con 7, uno tiene que... Ah, tiene que estar contento, pues. Algo positivo. Es que desde que dijeron en el colegio que soy inteligente... Ya. A nadie le importo. A ver, a ver, a ver, para acá. El cabezón está muy serio, pues, hombre. ¿Cómo es eso que a nadie le importo? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿De verdad lo pensáis? ¿Casito? ¿Va a darle comida a la cañina? ¿Viste? ¿Qué? ¿Viste qué? ¿Ya partiste nomás? ¿Qué es lo que te está pasando a vos, cabrón, ah? ¿Qué, Taita? Tu mamá me dijo que fuiste insolente con ella. Eso yo no te lo voy a aguantar, cabrón, ah. ¿Vos sabés que tu mamá es sagrada? ¿O no lo sabés? Veo que ya le fueron con el Cagüena, entonces... No hace nada de Cagüena aquí. Ella tiene todo el derecho a contarme lo que le está diciendo. Oiga, Taita. Mi mamá le mintió a usted, yo no sé por qué le defiende tanto, pues. Mira, cabrón, te voy a decir una cosa. Ese es problema de ella y problema mío. Vos no tienen nada que meterte, ¿ah? Y no por eso vos te vayas a parar en la lacha con ella. ¿Está claro? Bueno, quizás mi amiga le está poniendo color nomás. ¡No, si no le estáis poniendo nada color! Vos no te vayas a hacer el choro con tu madre. Porque si no te la va a ir conmigo, ¿está claro? Gracias, Alejandra. Esta botellita la tenía guardada para una ocasión muy especial. ¡Ay, qué rico! Sírveme. Mañana, a esta misma hora, todos nuestros problemas van a quedar en el pasado. ¡Qué bueno, por fin! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muy calarraja! Yo no me vuelvo a sentar en esta mesa. Alejandra, yo que por favor. Rocío, Rocío, Rocío. Pero, hermana. Oye, ¿qué onda que le pasa a la Rocío con usted? Ah, una pataleta, niña chica. Está llamando la atención, nada más. Sorry, yo prefiero saber cómo está. Ay, pero... Ya, ¿en qué estamos? Ah, el salud familiar. Salud. Mamá, ¿puedo ir a ver cómo está la Rocío también? Ah, no. No, pues mi amor, te quedas acá sentada. ¿Qué está pasando acá? Isabel, por favor, no trates así a la Nachita. Si no, la he tratado mal. Pero si no queremos que salga igual de loca que la otra con ella, hay que poner mano dura. Así que agarra tu aso y a salud. Salud. Déjame sola, Felipe. No, no te voy a dejar sola. Quiero que me digas qué te pasa. Tú sabes que no me gusta verte triste. ¿Sabes lo que pasa? Que los papás son un asco. Eso pasa. Ahora te voy a ir, por favor. Rocío, Rocío, soy tu hermano. Puedes confiar en mí. Ahora, por favor, dime qué pasa. Se trata de los vecinos. O sea, lo que pasó entre la vieja y Facundo. ¿Y tú cómo sabías eso? El otro día los vi tomados de la mano en un café. Y cuando le pregunté a la vieja que qué onda, me dijo que el viejo, mi papá, le había pedido que se acercara a Facundo. Que lo ablandara. Poco menos que lo sedujiera con tal de que firmara en la empresa. Ah, entonces los avispos. Sí, pero la mamá me dijo que no lo iba a hacer más, que se iba a alejar del vecino. La mamita te mintió, Felipe. Porque resulta que mágicamente mañana el papá del piduco va a firmar para la empresa. O sea, que la mamá y el vecino se siguen viendo. No sé. Salga tus propias conclusiones. ¡Rosa! Oye, perdona el hachazo que estaba haciendo unas cosas tan reimportantes que no podía parar, ¿ah? Sí, no, ni le importa. ¿Sabes que yo me estuve pensando así? Y la verdad es que no sé si tengo muchas ganas de ir a esa cuestión. Te voy a estar en la cabeza, si no va a pasar el vecino. Hola. ¿A dónde? ¿A dónde, Nair? Es que no sé si quiero ir. En realidad, la Isabel me estaba invitando a una parte, pero no sé si quiero ir. Me la voy a raptar. Ah, me la voy a llevar a un spa. ¿A dónde? A un spa, a un beauty center. No, ¿qué cuestión? ¿Qué cuestión? ¿Qué es eso? Son como unas cuestiones así como de baños calientes, así como de tinaja grande, así como de termales. No, no, no. Es como un sauna, un vapor. Le vamos a depilar el bigote. La vamos a dejar bien perfumadita a la noche, ¿está? Eh, discúlpeme, espero que te... ¿A qué es esa cuestión? ¿Vos querés ir a esa cuestión? No sé, ¿qué decís tú? ¿Me dais permiso? Eh, es que depende de ti. Hola. Ey, estoy acá. Facundo. Rosa. A ver, tú hoy día vas a ser empresario, así que tú te tienes que ver más linda que nunca. Así que, vámonos, dale permiso vos. ¿Ah? Sí, no, está bien, Tortolita, yo creo que es bueno que vaya ahí nomás, así que... Sí, está ahí, sí, sí. Ya, apúrate que ahí tengo una hora pedida. Sí, no, sí, entonces vamos vos, sí, sí. ¿Me dais permiso? Entonces vamos. Y no te preocupes, que te la vas a volver bien linda. Es linda, mi Tortolita. Ya es linda, ¿no? Ya. Ya, ya, ya. Cuídate, ¿ah? Sí. Rosa. Ah. Ya, vamos. Mira, ya, 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 ya. Ah. ¡Ah! 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 ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué te dije, Rosa? Que vamos diez años más jóvenes. No, te quedé más los cinco nomás. ¡Ah! No sé si diez, pero... ¡Ay! ¡Qué tiene buenas manos esta señorita! ¡Ah! Te dije que no te ibas a arrepentir. Si sabías la única cuestión que no me gustó nada, Isabel Esa cuestión en que te empiezan como a sacar los pelos esa Oye, parece tortura chira la cuestión, todavía me arde todo Es que estás ahí bien peluapo, parecías ahí mono Ya, mira Y después cuando terminamos acá Nos vamos a ir a comprar ropa para el evento, ¿ya? No, 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 no Yo no necesito, además que yo ya tengo lista mis pichitas para la noche Estaba y estoy lista Ay, ay, ay No, mira, Rosa, a ver Tu ropa es bien linda, pero no es para locación Pues si tú ahora eres la mujer de un empresario Aquí como te ven, te tratan Pero el Facundo nunca se ha quejado como me disto Mira La ropa que yo te escoja le va a encantar Si algo yo sé es de hombres Y de cómo llamar su atención Y no creo que Facundo sea la excepción, porrosita Ay, 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 qué rico ¡Carmen! ¡Carmen! Perdona, es que no te había visto nada, por Dios Dale, tranqui Oye, ayer me quedaste tarde viendo fotos tuyas del desfile Déjame decirte que te veía increíble Igual te ves mucho mejor en persona Ya, no digas eso, leeslo ¿Por qué así, verdad? Porque me pongo roja, papá Mira, Feli La guasita no pierde el tiempo, parece ¿Qué haces imbécil hablando con la Carmen? Yo creo que son tal para cual Yo siempre lo he dicho La guasita no tiene ni un pelo de tonta Mírala ahí conversando con el Diego Por lo menos Diego está soltero Así no le está quitando el polo a nadie, ¿verdad? Chuta, Fran, ¿sabes qué? Se me olvidó sacar algo de la biblioteca Nos vemos más rato, ¿ya? Vaya cosita Chao Pero muchachos, parece que mi plan está dando resultados Triste, canción Hola, Carmen Felipe ¿Cómo está ahí? Bien, gracias, permiso Eh, sí, pasa Perdón, me quedé como para más Qué tonta Ven, pasa, pasa nomás Quería un agüita, un juguito, algo o algo para comer quizás No, 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 no te preocupes, sí La verdad es que vine porque quedé un poco preocupado en la mañana ¿Por qué? ¿Qué onda con el Diego, Carmen? ¿Con el Diego? ¿Con el Diego? Ni una onda, po? O sea, buena onda como es si tú somos amigos ¿Ya? ¿Y desde cuándo? Desde hace pocaso en realidad, po, o sea, él se acercó a mí y nos hicimos amigos ¿Por qué? Mira, sabes que la verdad no creo que sea muy buena idea que te acerquí al Diego, Carmen Está molestado, ¿te ha hecho algo? Ay, ya, está igual que el piuco, tú, po Mira, si yo ya, yo ya estoy grandecita, ya, pues ya, estoy hartazo grande, pues si yo me sé cuidar bien solita, pues que no se preocupe Nada más que el Diego es re simpático conmigo, no tengo nada que decir ¿Sabés qué? Fue pololo de mi hermana y lo conozco bastante bien y hace mucho más tiempo Y créeme cuando te digo que el Diego no es para ti ¿No será que... que nos estamos poniendo un poquitito celosos? No, nada que ver, sí, era de preocupado nomás por precaución Ya, pero es que, es que yo no entiendo nada, po ¿Por qué todos dicen que el Diego es como, como malo, que me va a hacer daño si él no es nacido? No, no, Carmen, si el Diego no es malo, no te va a hacer daño, no te va a comer tampoco Solamente que el Diego es diferente, de otra onda nomás Ya, pero tranquilo, si, si tú sabes que a mí el que me gusta no, no es el Diego A mí el que me gusta es otro Ya, pues, eh, Carmen, eh, cuídate ya, no quiero que sufras por tonteras, ni que lo paséis mal Pero, 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 ¿y ya te vas ya? Sí, Carmen, tengo turno en la pizzería Pero nos vemos hoy día en la noche, ¿cierto? No sé, Carmen, nada dura que no sé ¿Cómo, po? Pero hoy día vamos a ir todos en familia, así en patota Hay que celebrar, po, si nuestros taititas ahora van a ser, van a ser colegas, van a ser socios, po Te digo que, Carmen, en serio no creo que esto sea como para celebrarlo Nos vemos Chao Ha llegado el gran momento Mira, yo estaría igual de feliz que tú si no hubiera tenido que pasar todo el día con la Rosa ¿Qué mujer más simple y aburrida? Te muere, no tiene tema, no tiene tema de nada Ya No te preocupes que esto muy pronto va a pasar, ¿ah? Oye, a ver, ya, suéltame, picante, ¿qué te pasa a ti? A ver, te recuerdo que estamos arreglando nuestra situación económica No nuestra situación marital, ¿ah? Muy bien Lo mejor de todo es que vamos a poder dejar de fingir frente a los guas Y una vez que firme, vamos a tratarlo como lo que son